Somos un grupo de mujeres de todas las edades, desde universitarias hasta mujeres trabajadoras, todas con nuestros trabajos y responsabilidades. Y todas mujeres, las barras, unidas por una misma pasión, la pasión por el deporte. La pasión por correr. Correr por los diferentes y bonitos recorridos de Pamplona y Comarca. Empezamos siendo muy pocas, pero cada vez somos más. El estímulo y la motivación a las mujeres en el deporte amateur es nuestra razón de ser. Porque el deporte tiene un montón de efectos positivos para nuestra salud física y mental. Y también fomentamos la amistad. Miramos al futuro con optimismo. Porque la mujer que hace deporte es una mujer sana y feliz. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.